La idea era que se escuchara mi voz en un radio, porque yo escuchaba muchas voces, como decía, de Venezuela, de los Yaquí, por la voz del Llano, y yo decía, que ¿cuándo iría a cantar yo? Y por eso es mi anhelo, de llegar al disco. Y entonces la idea a mí era que cuando ya grabé yo el disco, Catira, Gazanareña, que fue un 45 reflexiones, por un lado Catira, Gazanareña, por el otro lado ya no se era inolvidable, acompañado en la bandola de Don Luis Quintiva, que, por cierto, yo soy uno de los tres, si no el primero, uno de los primeros de grabar con bandola, en tanto, porque siempre en Colombia, sí. ¿Bandola Pimpón, no? ¿No es bandola esa bandina? No, bandola Pimpón. Bueno, entonces la idea de mí era grabar, y cuando ya lo grabé, pues yo dije, bueno, cumplí mi sueño, entonces hasta aquí fui, yo me fui para el Llano nuevamente, a seguir, es lo que yo sabía hacer, trabajar con el ganado, trabajar allá, yo era ser mensual, trabajador, obrero, empleado, como dicen allá, pero con el ganado, que era lo mío. Entonces resulta que con este tema, pues yo la casualidad que sonó mucho. ¿Vegó? ¿Entonces a Colombia? Entonces el público me obligó a continuar, y pues yo, sin embargo, pues yo, como que mezclaba, yo seguía abajo, y cuando había oportunidad de salir a cantar a un pueblo, pues bueno, yo lo hacía. Bueno, y así fue como seguimos cantando, y tanto, y por el tanto amor a la música. Yo creé, en 1980, yo creé un festival. ¿Por qué? En Tauramena, mi pueblo. En Tauramena, sí. Sí, porque yo dije, aquí, yo pude, gracias a Dios, yo pude grabar, pero aquí en Tauramena hay gente que sabe más que yo, y no han tenido esa oportunidad. ¿Verdad? Yo quiero que esta gente salgan a un escenario, así como yo logré hacerlo, entonces que ellos también salgan, que se vayan a conocer, ¿sí? Entonces así fue como yo dije, pero bueno, pues aquí toca hacer un festival para que esta gente se vaya como amoldando, que vayan entrenando. Bueno, y así fue, hice el festival folclórico, entonces yo por buscarle un nombre a ese festival, no hallaba que nombre colocarle. Entonces me acordé que en la sabana pues se hacen los rodeos de ganado, los rodeos se recogen, pero allá los dueños ya están así, bueno, hay que recoger el rodeo de tal parte, hay que recoger el rodeo de aquí de las camadas, hay que recoger el rodeo de guarataro, así, un ruido. De ahí provino el nombre del festival folclórico del rodeo, ¿no? Así se llama este festival. El Tauramena. El Tauramena se hizo en 1979, pero se oficializó en 1980. El tercero más antiguo de la Orinoquía y el más antiguo del Cazanareña. Ah, ok, ok. Maestro, el público no nos perdonaría si un fragmentico de Catira, porque sin culpa. Bueno, estamos hablando de festivales, ¿no? Después cuando Catira Cazanareña cumplió 25 años, pues también creé el festival criollo femenino Catira Cazanareña. Ah, qué bueno. Allí concursan solamente mujeres. ¿Dónde vas? Allí en Tauramena. Ah, qué bueno. Bueno, ese es un festival de ranas. Eso se hace en todo, en cualquier lugar de Casanare y de pronto de Colombia. En las modalidades son bandola, voz precia y contrapuntesa. Esas son las modalidades a concursar en el festival criollo femenino Catira Cazanareña. Entonces ahí, dos cosas. Se creó un festival exclusivo para las mujeres, para las mujeres. Y también pues le damos como realce a ese tema que fue el que me dijo realce a mí. Entonces yo busco como devolverle. Y es publicándolo así, Catira Cazanareña y especial, que ha impactado mucho por ser un festival femenino. Primero en su género, ¿no? Sí, sí, porque esta música, muchos la asocian como muy machista, ¿cierto? Pero la participación femenina es bastante interesante. Claro, sí. Hay maestros de repúblico, esperan un fragmentico. Sí, no, no, eso es lo más lógico. En esa, en el Santana, no sé, por ahí. Entonces, se creó este festival y ahí lo tenemos. Y muchas otras cosas también. Y, pero, ustedes sigan, Catira Cazanareña, dice, y dice, Catira Cazanareña, mujer de estatura hermosa, cuerpecito de sirena lindo, su linda boca lleva sin su linda sed, la frescura de una rosa sabana de sol quemada. Allá hay, tus pelos se forman. Oye, ¿y usted en quién se inspiró para hacer esta obra? ¿Una Catira por ahí? La muchacha bonita, una Catira. Sí, Catira es que una mona, maestro, en el llano. Sí, poco más o menos, sí. Una monita, pero como que de aquí al quemada, más o menos. Bien, muy bien. Maestro, entonces, ¿usted todavía está vigente en los festivales? ¿Usted canta? No, pues, por todo lado, ahí estamos. Y ahorita, en este momento, ahí estamos haciendo más canciones, grabando más canciones. Ahí estamos, ahorita viene, allá viene el tema, el pitío del toro criollo. Bueno. Que nos demuestra que todavía estamos vigentes. Muy bien. Además, en este año, estoy cumpliendo dos veces. ¿Y eso? Todo el año estamos haciendo fiestas por toda la vida. Cumplo 50 años, precisamente. ¿De vida artística? De vida artística, desde 1973, cuando se hizo Palante Casanareño. Y 70 de mi vida sobre este mundo. 1953, 2000. Está joven, maestro, y tiene vida por delante. Mucha, mucha. Entonces, a los amigos. ¿Tiene un amigo que están a sus conterráneos a todos los llaneros? Sí, más faltaba. No solamente para los llaneros, sino para todo el mundo. Sí, así es. De Colombia, de Casanare. ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Usted tiene algunos contactos, redes? Todas las redes me pueden contactar por las redes sociales. ¿Cómo sale? Ahí está como... ¿En Instagram? Ah, por Instagram, Dumas Almure. Dumas Almure. Ok, por Instagram. Y en YouTube. Dum, Dum, Dumar. Dumar. Dumar Almure en Instagram. Ah, y en YouTube. Y en YouTube también sale el canal, ¿no? ¿Dónde estuvo Almure? ¿Qué? Dumas Almure. Ok. En YouTube. En YouTube, en el canal. Verás que ahí dice YouTube. Ok. Y yo también. Maestro, mil gracias, señor. Y por eso, eso por las redes sociales, ¿no? También me pueden encontrar allá en Tres Canellas, en Monterrey, Casanare. Ah, Monterrey. En Tres Canellas. Y si no estoy ahí, bueno, me pueden encontrar en mi teléfono. Sí. No dentro del teléfono. Bueno, que me llamen. Que me llamen al 310-814-67-18. ¿Y la fundación? Ok. ¿Una fundación? La fundación Alburizas de Pariente, que es la fundación que busca siempre crear y enseñar para que nuestro portador continúe. Alburizas de Pariente, ¿es así? Sí, señor. Una fundación. Sede Boyacá y Casanare. Sede Boyacá, departamento de Boyacá y Casanare. Para impartir el curso de formación a los chicos de música llanera. Y todo eso, no se pierda la tradición. Maestro, lo felicito. Le deseo muchos éxitos. Pues, reconocerle su obra. Pues, usted hace parte ya, pues, de estos maestros legendarios de nuestra música colombiana. Y, queridos amigos, pues, seguimos. Estamos aquí en el Teatro Colón de Bogotá. Pues, hoy es un encuentro de gestores culturales porque estamos, el gobierno del cambio, pues, está trabajando para legislar para los músicos y artistas que tengamos un beneficio en las condiciones laborales. Usted creo que hace parte de Saico, de Asipro. Sí, de todo eso. Yo lo he visto siempre, por ejemplo. Sí, ahí estamos en Saico. También en Asipro. Asipro que mañana nos llega un carillito en estos días. Sí, por ahí, en eso estamos. Bueno, maestro. Y, qué bueno que, pues, esas son las entidades que, de una u otra forma, no sirven. Sí. No sirven. Porque yo, hace unos dos años, que estuve, pero, sumamente enfermo. Posiblemente, con ganas de no volver. Ay, no. Eh, como yo estoy ahí, Saico me tiene a mi liado. Entonces, ahí me costearon toda esa vaina, toda esa vaina, toda esa vaina, para todos los malestares. Sí. Ahí costearon vida por delante. Maestro, eso y todo yo. Entonces, aquí lo tienen. Sí, señor, para todos ustedes. Muchas gracias. En Bogotá y en el mundo. Muchas gracias por escuchar, por oírnos y vernos. Y, alburida te parece. La camarita, como dice, por allá, cuñado. ¿Por qué dicen? Acomodes, cuñado. Acomodes, cuñado. Buen viaje y buena, ¿cómo es? Buen cacheta. Bye, bye.